los del Movimiento Nacional Taxista del Estado de Puebla. ¡Eh, perfecto, mi querida Leti, perfecto! Ahí estuvo la información, amigos de La Grupera. Bueno, pues como ya lo escucharon, una campaña social y humana muy importante para ti, mujer, que eres de la ciudad de Puebla. Recuerda esta campaña con mis amigos del Consejo Taxista. Mujer, transportate segura. Soy el J.E.R., vámonos con música, corte comercial. Pero ya regresamos con más aquí a través de la mera mera La Grupera 89.3. En el Valle de Puebla, la mera mera es La Grupera 89.3. Tour, cabrones y vagos, baile del amor, por fin en Puebla. Sábado doce de febrero, vista periférico, los dos carnales. El fantasma y su equipo armado. Reventa Ferretería Ideal, Ocho Poniente, catorce uno, Hoyos Toledo Plaza San Pedro, Chicago Tenis Centro. Si eres de los valientes que está pensando en pedir su mano, ¡Te hacemos el paro! ¡Comprométete con La Grupera! ¡Mándanos vía inbox una fotografía de ustedes donde nos cuentes su historia de amor! ¡Ay, el amor! Si eres elegido de forma anónima, participarás en la segunda etapa de retos. ¡Y si los pasas! ¡Ya la armaste! ¡Te ponemos anillo, cena y una sorpresa con! ¡Comprométete con La Grupera 89.3! Por cierto, la sorpresa será con Dream House, la casa del colchón. Cincuenta por ciento de descuento y doce meses sin intereses en todos los colchones. Y además hasta el quince por ciento adicional. Visita Nose veintinueve Oriente, esquina ocho sur El Mirador. Pensando en desayunar, consiente a tu hambre en Oxxo con algo rico y diferente. Llévate tu refil Andati Variedad Americano o Capuchino por tan solo diez pesos. Además, compra Andati Americano o Capuchino más cinco pesos. Llévate galletas Oreo Variedad de Sabores o galleta Chips Ahoy o jugos del Valle Variedad. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el veintitrés de febrero del dos mil veintidós. Consulta productos participantes en tienda. Pepe Aguilar presenta Caribeos y fronteras. Estamos de regreso con un nuevo show con Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonaldo Aguilar y Antonio Aguilarico. Espectaculares toros y jinetes de cuernos huecos y mucho más. Es un gran éxito. Viernes once de marzo, ocho treinta de la noche. En Auditorio GNP. Poletos en taquilla o al sistema Etiquette. ¿Algo más? Y también me das diez transmisiones en vivo, doscientos me encanta y unos quinientos me gustan. Claro. Ahora con OxoCell, todas tus compras en Oxo te regalan megas. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta productos participantes. OxoCell es un servicio de telefonía móvil otorgado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones en OxoCell.com, diagonal promociones. Apliquen restricciones. Vigencia hasta agotar existencia. De todas las formas. La mera mera es. La grupera. Ochenta y nueve punto tres. Obtén tu licencia digital para conducir tipo automovilista, motociclista o chofer particular. Si tienes una licencia de conducir vigente emitida a partir de febrero de dos mil veinte, ingresa a ventanilla digital punto Puebla punto go punto MX y tramita el documento oficial. Con innovación digital facilitamos un acceso eficaz y sencillo. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente. Ven por los consentidos Chedragui. Pasta para sopa y tal pasta de ciento ochenta gramos, cinco ochenta cada una. Sí, pasta para sopa y tal pasta de ciento ochenta gramos, cinco ochenta cada una. Del tres al siete de febrero. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedragui sí cuestan menos. Con Home Depot, traen la valla ahorra con increíbles promociones para iniciar el año. Y herramientas que te ayudan a ahorrar tiempo y dinero para completar tus ideas con los mejores productos con la garantía de comprar y recibir en casa. Aprovecha la instalación básica gratis con el calentador instantáneo eco de seis litros marca Bosch a solo mil novecientos noventa y siete pesos. Home Depot, haces más, logras más. Confúntame detalles en Home Depot punto com punto MX hasta febrero nueve. ¿Estás harto de gastar mucho del combustible de tu auto? Con Enco GNV puedes ahorrar hasta un cincuenta por ciento. ¿Lo escuchaste bien? Hasta un cincuenta por ciento. Ven a conocernos. Enco GNV, el combustible más ecológico, ahorrador y seguro. Llama al cincuenta y cinco setenta cero cinco ochenta y cinco cuarenta y nueve y menciona que lo escuchaste en La Grupera para obtener un obsequio más. Financiamientos aplicables solo para transporte público. Puro Palante, tirando Peri Power, Oscar Guamero, La Perica. Lunes a jueves, de doce de la noche a cinco treinta de la mañana. Sábados, de seis a doce de la noche. Domingos, de doce a seis de la tarde. En La Grupera, ochenta y nueve punto tres. Provocas tantas cosas en mi.